¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo estáis? Tercer día de supervivencia en State of Decay 2 Recordar que... Bueno, esto lo estoy grabando justo después del segundo capítulo Y he estado buscando información, ¿vale? No he encontrado la información que buscaba Que era respecto al tema de los materiales Me han comentado, eso sí, que busquen los materiales En almacenes, almacenes de la ciudad Que hay bastantes Me han... He visto un par de fotos de cómo son los almacenes Con lo cual me va a ser mucho más sencillo encontrar los materiales Pero... Espera, vamos a limpiar a este tío Y ahora os explico una cosa Mirando el mapa, he estado buscando almacenes, ¿vale? He encontrado uno aquí, pero un poco más allá Me he encontrado con esto Las caras conocidas, enclave neutral, población 2 Una enclave de paso, ¿vale? Me voy a dirigir también ahí Porque no sé qué me voy a encontrar A lo mejor me encuentro más supervivientes Vamos a ir rapidito Quizá debería coger el coche, puede ser Voy a coger el coche, sí Tenemos cosas para intercambiar Ok Espérate, me voy a quitar de medio a este ¡Hala! Ya no vas a seguirme más Me voy a parar aquí Vale, me estoy buscando... Me estoy complicando un poco la vida, la verdad ¡Vámonos! 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 Vale, ninguno más Tenía un poco de miedo de usar el arma, la verdad Porque no sabía hasta qué punto iba a llamar la atención de más Materiales de construcción Esto es lo que me habían comentado Que en estos almacenes siempre hay materiales de construcción que necesito para lo del tema de la enfermería, ¿vale? Pero solo encuentro piezas Recurso de materiales Vale Vale, tengo mochila Tengo mochila de materiales Ahora He hecho un huevo de ruido, ¿eh? ¿Qué? Vámonos, 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 vámonos ¡Qué coño! ¡Buenísimo! Me han reventado el coche, ¿eh? Parece Uf El coche está en las últimas ya Bueno, yo creo que podría estar peor Voy a limpiar la zona con el coche Es lo más sencillo que hay Buah, esto me recuerda a Death Pro Es buenísimo A Carmageddon Esto me recuerda a Carmageddon No sé si habéis jugado alguna vez al juego ese Es una puta locura Venga, que tengo mochila de materiales We are not letting one of ours die like this I want to hear options No sé si no 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 Es muy dura esta tío, eh Más zombies Ahí están Uh, casi me da, eh Venga, siguiente No, 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 no Vale, vale, me han dañado, pero creo que no he contraído La enfermedad, creo La pregunta de la casa era aquí, ¿no? No había gente aquí Casa medio determinar, amenazas Posibles recursos, materiales Casa marrón Casa medio determinar Granja de maíz Hay que buscar almacenes Garaje Garaje Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¿Pero cuántos salen? Pues es aquí ¿Vienen? Creo que no, se han cansado Perfecto Para ver si tenemos suerte Posibles recursos, materiales Vale Tengo ya los materiales No sé qué he hecho No sé ni cómo lo he hecho He llevado la morchila en la espalda Me he ido hacia Hacia esa zona de la casa Y ya tengo los materiales Perfecto Pues ahora lo siguiente va a ser la enfermería Uso de la radio Todos los sobrevivientes Llevan una radio Que pueden usar Para solicitar apoyo externo Si necesitas un recurso O un recluta Puedes usar la radio Para rastrear Algunos sobrevivientes Ofrecen comandos de radio Que sanan Reabastecen O hacen llover Fuego Vale Usar enfermería Se está construyendo ¿No? Vale Eh También podemos plantear Recuperar el auto Que abandonamos Si conseguimos llenarlo De combustible Funcionará Vale Voy a construir un huerto Ahí Necesito 5 de De materiales Tenemos 3 Vale Vale Tranquila Jennifer Está ya construyéndose el tema ¿Vale? Lo que voy a hacer Es dejar los materiales Voy a coger otra vez a Cady Ops Voy a coger otra vez a Cady Que me gusta llevarla Me voy a ir En busca de De más materiales Vamos a dejar Esto aquí Vale Vale Cady Aquí está Se ha colado un zombie ¿Eh? Se ha colado uno Vale Vamos a comprobar Garaje rojo Nada Choza verde Choza verde Bungalow verde Garaje betusto Garaje azul grisáceo Ahí puedo encontrar materiales De... Y lo tengo al lado Lo tengo al lado Voy a ir para allá rápido Opcional Busca suministros en las cercanías Hasta que complete la construcción Eh... Recupera suministros De tu vehículo abandonado Si traes una lata de combustibles Podrás reabastecernos Este coche necesita repararse Tengo un kit de reparación De la casa Hay un huevo ahí dentro Infestación ¿Me han escuchado? ¿Me han escuchado? Parece que sí Dios, está lleno, tíos No sé si es seguro Que me meta ahí, la verdad Ha salido uno De ojos rojos además Toma ya Lo que estaba buscando Material de construcción Están saliendo de la casa Me los puedo cargar uno a uno Creo yo, eh O quizás son demasiados No lo sé Voy a probarlo Hay un huevo, eh Hay un huevo ahí dentro Hay siete Y una aulladora además Vamos a pasar, eh Aparte se está haciendo de noche ya Yo no sé para qué joya El coche, la verdad Si estaba al lado A ver si solo estoy haciendo ruido Pero en fin Vale Creo que podríamos usar Unas manos más aquí Vale Traigo materiales Para hacer la construcción De De la casa De, perdón De, ¿cómo se llama esto? Del cultivo Eh, tu, 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 tu Vale Listo, tenemos ocho Vale Solamente tenía que acercarme A la zona Y pulsar E Para dejar la mochila Aquí vamos a construir El cultivo Construir el huerto Vale El tema de la enfermería ¿Cómo está el tema? ¿Cuánto tarda? Ahí está a punto Está a punto Está a punto Vamos a dejar el resto de materiales El cultivo va a ser súper importante Porque me está Estoy a cero Estoy a cero de alimentos, eh Estoy a cero de alimentos Estoy a cero de alimentos Y si dejo mi comida aquí No sirve de nada, ¿no? No No, no afecta Vale, ya está la enfermería La enfermería construida Jennifer Jennifer, está Sigues con nosotros Tenemos la enfermería ya Tenemos la enfermería ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno Y ahora el huerto ¿Cuánto va a tardar? Ah, vale, vale, vale La base Enfermería Espacio pequeño Jardín Vale Mano de obra Población Tres Tres de cuatro De mano de obra disponible Proporcionado por Más cuatro de población Usado Más un jardín Construir un huerto Vale Dos camas disponibles Dos camas disponibles Necesitaría Quitar los escombros De otra De la De la habitación De las literas Puede ser Porque ¿Qué nos ha quitado? Y una luz aquí Iría bien, ¿eh? A ver Me estoy intentando Intentando familiarizar un poco Con el Con el tema de la casa Y tal Vamos descubriendo cosas Poco a poco Reservas de comida agotadas Vale Estamos haciendo el huerto Tranquilidad Vale ¿Y aquí qué podemos hacer? Usar enfermería Vale, vale, vale Curas De forma pasiva Pasiva A la Con Tres camas Para tratar la plaga Menos dos medicamentos Por día Estabilizar la plaga De sangre Vale, listo 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 Víctimas de la plaga De sangre Mantén las víctimas De la plaga De sangre En la enfermería Para detener El proceso De la enfermedad Si logras Trasles la cura Podrás usarla Para salvar sus vidas Si no puedes Quizá tengas que matarlos Para evitar que la plaga Que la plaga Se propague Vale En principio Jennifer entonces Ya está ingresada En lo que es la enfermería Ok Hola Veo que ustedes son mis nuevos vecinos ¿Podría venir alguien a ayudarme con una cosa? Quienquiera que sea Probablemente sabe mucho mejor sobre esta zona Nos convendría contar con alguien así Enclaves humanos La frontera está habitada Por muchos pequeños enclaves De sobrevivientes humanos Si eres útil Puedes convertirte en aliados Socios, comerciales o reclutas Si los ignoras O los traicionas Puede que se vuelvan peligrosamente hostiles ¿Este juego se está complicando más? No me esperaba Que fuese a tener tanto contenido Conoce a tu nuevo vecino Angie En la Casa Blanca Betusta En la Casa Blanca Betusta ¿Cuál es? Aquí está Vamos para allá Jennifer Tú tranquila ahí En la cama Vamos a ir andando Que no quiero No quiero hacer demasiado ruido Está cerca además Hola ¿Hay alguien? Hola Tendría que estar por aquí ¿No? Ah Eh Whatsapp Whatsapp ¿Qué tal? No sé si lo notaste Pero hay muchos zombies infestando un edificio cercano Habría menos peligros Si me ayudases a eliminarlos Claro ¿Puedo hacerlo? ¿Alguna posibilidad de que nos ayudes a localizar medicinas? Sí, ok Infestación A las infestaciones son peligrosas Y pueden propagarse Si no las mantienes bajo control Los aulladores crean las infestaciones Y atraen a los zombies Para eliminar una infestación Elimina a los aulladores Y despeja el sitio de zombies Eh Eh ¿What? Me han visto la luz, eh Vale Vale, pues Tenemos que ir a la zona infestada ¿O es esta? Ah, vale, es esta Es que hay dos Hay una y dos Vale, vale, vale Vamos Tengo el arma, ¿no? Sí Perfecto Vale Vale, hay que localizar al obviador entonces, ¿no? Y tú no me ibas a ayudar ¿Dónde está? Ah, está ahí Me ibas a pirar Esto va a ser Hay un huevo dentro Vale Vale, por aquí puedo ver El aullador está ahí Ese es el aullador, ¿no? Sí que es ese Vale Si abro la puerta y lo Y lo masacro Espérate, espérate, espérate Se ha complicado Se ha complicado, se ha complicado Se ha complicado, se ha complicado Se ha complicado No veo, no veo ¿Cómo? ¿Cómo me ha visto? A través de la pared La moneda principal de la frontera Es la influencia Ah, es la influencia Ganas influencia completando objetivos Comerciando y ayudando a otros jugadores Gastes influencia en los comandos de radio O para intercambiar artículos con tus vecinos ¿Listo? Podría haber salido mejor, la verdad Podría haber salido bastante mejor Pero oye Bueno, primero enfrentamiento De casa infestada Me lo he esperado un poco más dura Pero menos mal que tenía Primero lo he acompañado y luego armamento Espero que este lugar tenga los medicamentos Que estamos buscando Gracias Angie De nuestro grupo Alcubre de nuestro grupo No se siente muy bien Sí, he perdido amigos También he perdido amigos De eso Deberías saber que la medicina Justa desliza la inevitable Lo siento No, no es bien Sabemos cómo la cura Solo tenemos que mantenerla Viva hasta que podamos Hacer la cura ¿Tienes una cura para la sangre? ¡Gracias! Quiero que te haya conocido Un mes hace Algunos de mis amigos Podrían estar aún vivos No tenemos la cura En la mano todavía Necesitamos un nuevo ingrediente Antes de lo que podemos Hacer ¿Qué necesitas? Tal vez puedo ayudar Esto puede parecer increíble Pero necesitamos Samples de zombios de plaga Tenemos un poco Samples de este labo de armado En el campo de refugio Pero el doctor dice Que necesitamos más O sea, necesitamos muestras Busca una mochila con medicamentos La tía me ha dicho Podría decirte la De esta correcta Pero ha cogido y se ha ido Me ha dejado con las ganas Me ha dejado con la intriga Vale, vale Llegamos a casa Llegamos a casa Tenemos la medicina Recursos Tu comunidad tiene cinco recursos Muchos de los cuales Disminuiden regularmente Reponlos Buscando suministros O construyendo un huerto O un puesto avanzado Si te quedas sin recursos Puedes enfrentarte a consecuencias Como la inanición Vale Espérate Antes de que te vayas A descansar El huerto está construido ya La enfermería Necesitamos hablar Vale, pero Jennifer ¿Cómo está? ¿Está bien o qué? Hey Jennifer ¿Cómo estás? Estoy preocupada De lo que pasa A esta comunidad Si muero No puedo decir Si eso es Selfish o no El doctor sabe lo que estás haciendo Estarás bien No te preocupes Me ha dicho Weller Que tiene que hablar conmigo Vamos a ver Qué quiere ahora Hey Weller La preparación de la cura Requiere muestras de tejido De los zombies de la plaga Traje algunas de mi laboratorio Pero nos falta una El nuevo vecino dijo Que hay zombies de la plaga Por aquí cerca Las muestras de la plaga Se recogen de los restos De zombies de la plaga Los zombies de la plaga Se reúnen en toneladas Altamente peligrosas Que rodean a los núcleos de la plaga Vale, o sea Los de los ojos rojos Son los que nos dan Las muestras de la plaga O sea, hay que venir aquí entonces Vamos a hacer una cosa Vamos a poner el huerto A trabajar A ver Ya lo dejamos listo Dejamos descansar un poco A Cadi Atención Hay alguien en la ciudad Con muy buenas cosas Para comerciar Creo que puedes localizarlo En Stock Ridge Ah, no hace falta Que vayamos aquí Podemos venir aquí Vamos a ver Aumentar producción El jardín nos da Uno de comida Vamos a ver ¿Cuánto de comida tenemos? Menos tres al día Y el jardín nos da Más uno al día O sea, que perdemos Dos de comida al día Vale No tengo suficientes Materiales para hacer el Para mejorar el huerto Lo bueno de ir de noche Sin lugar a dudas Es que ves a los De ojos rojos A la legua Los distingues Súper rápido Ahora no estoy viendo Ninguno Pero estoy llegando A la zona de A la zona de la misión Ahí está Ahí está Venga, date la vuelta Justamente viene Matei ¿What? ¿Ya ha visto? Me vio Me vio Pero no pasa nada Me lo cargué Bien, bien, bien Tenemos la muestra Tenemos la muestra Será mejor que lleve Esta muestra de la plaga A casa para preparar La cura que necesitamos Bien, bien, bien Jennifer, aguanta Aguanta Jennifer La verdad es que vamos a Vamos a dejar clara una cosa Me estoy perdiendo muchas cosas Porque voy un poco acelerado Con el tema de la cura Quiero hacerlo cuanto antes Pero realmente el juego Tiene muchísimas cosas A las cuales hay que tener en cuenta Es más gestión de comunidad Más gestión Más estrategia Que realmente combate Aunque lo mezcla todo Pero el tema de la gestión Creo que le voy a tener Que dar bastante prioridad El tema de la gestión De alimento Medicinas y demás ¿Dónde está Weller? Deposita la muestra de la plaga En tu almacén Pero el tema de la comida Sí que me está Afectando bastante A ver ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo pongo? Ah, no Tengo que ponerla ahí Vale Sí, por favor Venga Terminemos ya de una vez Prepara la cura De la plaga de la enfermería Vale La tengo La tengo, la tengo Jennifer Por fin Jennifer Te encontramos la cura En todo el cuello Ya está Le aplicamos el pinchazo Ya Ya estoy bien Te vi matando zombis De la plaga Por ahí Vine Moral Con depresión Los sobrevivientes Solitarios tienen No me dejan leer las cosas Porque vas tan deprisa La gente de la base No anda feliz Vale Vamos a mirar un momento La moral Hostia La moral general De la comunidad Es la combinación De las puntuaciones De moral individual Los sobrevivientes Con moral muy baja Tienen un efecto potenciado Efectos de nivel de moral Problemas que afectan a la moral Menos 20 sin comida Menos 20 muere de hambre Jennifer Muere de hambre En serio Menos 7 No tiene torre de vigilancia Menos 5 Con ansiedad Todo el tiempo Weller Fanfarronería Izar Todos O sea La fanfarronería de Izar Nos está jodiendo a todos ¿Vale? Lo de la comida Hay que solucionarlo ya Nivel de amenaza Por el momento es bajo El ruido proveniente De la base Atraer a zombies Evaluación de riesgos Estamos generando algo de ruido Pero no tanto como para Atraer zombies Fuentes de amenaza Más 4 centros de mando Ruido pasivo de la población Vale Medicina Menos 2 Menos 2 Menos 2 al día Perdemos De municiones No gastamos nada De materiales tampoco De combustible tampoco Piezas Influencia Estamos gastando Menos 3 de comida Al día Y Menos 2 de medicina Al día Y tenemos la depresión Muy alta Por culpa de la comida Sobre todo La comida Hay que solucionarlo ya El cuarto este Va muy despacio Hay que solucionar El tema de la comida Bueno gente Vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Para el siguiente capítulo Que ya va a ser el cuarto Vamos a buscar comida Vamos a intentar Tu comunidad está poniendo hambre Necesitas encontrar una fuente de comida Listo Voy a ponerle a un pause ya Para evitar que se me muera alguien ahora Mientras estoy hablando Lo he dicho Importantísimo Encontrar comida Lo siguiente ¿Qué vamos a hacer? Toda la comida Que podamos recoger Para días Lo voy a intentar hacer ¿Vale? No sé si eso lo grabaré O lo grabaré Y si veo algo interesante Lo cuelgo Porque me figuro Que va a ser mucho de loteo Va a ser muchísimo loteo Y para ahorraros eso Y ir avanzando un poco más Más rápido Pues os ahorraré El tema del loteo Repetitivo ¿Vale? Pero lo dicho Para el siguiente vídeo O bien os traigo ya La recolección de comida O ya tengo comida Para sustentar al grupo Y me dedico a otras cosas ¿Vale? Así que nada gente Si os gusta el vídeo O lo que sea O me queréis dejar consejos Sobre el juego Como siempre os digo Ahí tenéis los comentarios ¿Vale? Ser libres de comentar Todo lo que queráis Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego